¡Suscríbete al canal! ...de los emprendedores y buscando sumar en cada localidad nuevos integrantes. Bueno, estamos en Paso Acampamento, en la fiesta de integración, como lo venimos haciendo con la Intendencia. Con este proyecto Vale Emprender, que es un proyecto impulsado por nuestra diputada Valentina Dos Santos, en conjunto con nuestro Intendente Pablo Caran y la Directora de Desarrollo Jessica Vasconsello. Y bueno, estamos yendo a toda la fiesta de integración para impulsar al emprendedor de cada localidad para que tenga su momento para mostrar su emprendimiento, su mercadería y bueno, tener también una chance de tener un día para vender más mercadería. ¡Qué linda actividad! Con un buen marco de público, realmente es un día a valorarlo mucho. Sí, sí, bien como lo decís. No solamente viene gente de los pueblos, sino de los pueblos vecinos. Vienen a acompañar a las localidades vecinas en la fiesta de integración. Sí, siempre presente con los proyectos Vale Emprender, invitando también a aquellas personas que quieran mostrar, que quieran emprender, que se sumen a este proyecto. Sí, sí, como bien lo decís, invitamos a todos los emprendedores que quieran sumarse. Nosotros en la ciudad de Artigas, todos los días sábados, tenemos la feria en el Paso de los Artesanos, en Wilson y Lecuader. Para ubicarlos, ¿dónde tienen que dirigirse las personas que quieren sumarse a la feria para emprender, tanto allá como en los pueblos? Te paso ahora el número de teléfono y estamos a las órdenes, para cualquier consulta. Es la verdad, aquí estamos en Paso Campamento con esto que se denomina Jornada de Integración, una iniciativa del gobierno departamental de Artigas, gobierno Pablo Carlos Murillo, donde tiene como finalidad, en definitiva, como lo dice el eslogan, integrar, integrar a todos los habitantes de esta hermosa localidad, a través de la cultura, la música, y estamos viviendo una jornada realmente espectacular. El tiempo ha acompañado, ya tuvimos el desfile gaucho, como corresponde con toda la parte de la caballada, aquí de Paso Campamento, también la presentación de pruebas de rienda, y ahora estamos con la música, canto popular latinoamericano, la sinfónica juvenil, también música tropical, y por supuesto, el almuerzo compartido, que es una perfecta excusa como para que la gente vaya arrimándose y contar anécdotas vividas en esta hermosa localidad desde hace muchos años. Vos que andás recorriendo siempre las actividades de integración, es lindo ver el pueblo todo reunido y que convoque tanta gente. Es cierto, esa es la idea, y lo estamos logrando, Merced, por supuesto, al trabajo de la Comisión Directiva Local, que hace un trabajo realmente espectacular, porque esto demanda tiempo, ¿verdad? Y nosotros estamos ya con un cronograma armado para visitar a todas las localidades con esto que, en definitiva, es lo más importante, la integración de los pueblos en todo el departamento. También con los proyectos de la Diputada Dos Santos, con el Vale Emprender. Vale Emprender presente en todas las fiestas del interior del departamento, donde están los expositores ofreciendo lo suyo. También tenemos Hora de Jugar, donde están pintando el rostro de los niños. ¿Oíste la alegría de los chicos cuando les pintan el rostro? Bueno, y están con los juegos también, los juegos inflables totalmente gratis, pop para todos los chicos. La idea es lograr una fiesta que integre la familia, y eso se está dando felizmente. En la cuarta edición de la fiesta de integración de Paso Campamento realizada por la Comisión de la Localidad, estuvieron presentes las autoridades departamentales, entre ellos el jefe del regimiento de Guayabos, el teniente coronel Edemar de Arrosa, junto al encargado de la enorme parrilla que compartieron quienes asistieron al evento junto al cabo José López, que era el encargado justamente de ese asado tan delicioso. Sí, buenos días. Sí, la verdad que estamos disfrutando de esta fiesta del pueblo campamento. La verdad que el día nos acompañó, un día hermoso, bastante gente, la verdad que ha quedado muy linda esta parte acá del monolito al brigadier general Diego Lama, que es un lugar histórico muy importante donde descansan sus restos. Y bueno, hemos venido a participar de esta fiesta tan linda y acompañar acá a la Comisión Fomento del Pueblo. Qué linda la actividad, qué buen marco de público, y también, por supuesto, se ven las carpas, las carpas, bueno, los funcionarios del ejército también colaborando con la parrilla, que realmente es muy importante en esta zona. Bueno, sí, nosotros siempre que es posible y que nos permite las actividades que tenemos que cumplir, tratamos de colaborar. Y bueno, la Comisión Fomento nos solicitó algunos asadores para que pudieran hacer la carne que vamos a disfrutar ahora al mediodía. Y bueno, colaboramos con la gente para eso. Muchas actividades y muchos recuerdos le traen justamente aquí en Paso Campamento, jefe. Sí, bueno, la verdad que tengo familiares acá, por la parte de mi suegro, que son de acá. Y bueno, sí, me trae un recuerdo de cuando era segundo jefe, hicimos un ejercicio acá en el Arroyo Cuaró, lo cual se arrimó mucha gente curiosa que no sabe la función del ejército, que no conoce nuestros medios, muchos niños a interiorizarse de lo que es la función del ejército, de cómo vestimos, del labramento que usamos, de los medios que tenemos. Y bueno, la verdad que me vino el recuerdo de esa actividad y seguramente el año que viene vamos a repetirla. Bueno, hoy acá tenemos una vaca y ovejas, son nueve ovejas en total. Así que realmente, con un trabajo grande, ¿cuándo llegaron para empezar con el trabajo? Nosotros llegamos ayer, llegamos ayer justamente para que, con un buen tiempo, para que esto salga bien. Y bueno, y dentro de lo posible estamos logrando que esto está saliendo bien. ¿Complicó un poco el viento? El viento, la verdad que sí. La leña no muy buena, pero está, dentro de todo, está saliendo bien esto. Y la carne, más o menos, tenemos estimado para unas 200 personas, 250 personas por ahí. Así que se va a disfrutar muchísimo y ya se ve el colorcito y ya se puede sentir el aroma de aquí con una parrilla realmente que siempre estuvo bien encendida, con bastante fuego. La verdad que sí, la verdad que sí. Y ya se le puede decir que el asado ya está pronto ya, en el momento que ya quieran venir, ya está pronto para deleitarse con un asado. Seguimos en la fiesta de integración de Paso Campamento. Estuvo presente la Orquesta Sinfónica Juvenil bajo la dirección del profesor Antonio de Meneses en su primera salida al interior del departamento. Nosotros estamos muy contentos de estar hoy en el campamento porque es la primera vez que salimos al interior y ya vimos el cariño de la gente y tenemos otra invitación para otros lugares y bueno, eso nos deja muy contentos porque para nosotros es importante que los artistas nuevos que están surgiendo de la orquesta tengan oportunidad de actuar y a medida que se van presentando, lógicamente, que van a adquirir más experiencia y eso es importante para el músico. Lo más lindo de todo es que en estos últimos tres meses han paseado prácticamente por todas las escuelas y colegios que los han invitado y han hecho allí grandes presentaciones. Sí, realmente estamos muy contentos porque la idea era esa de llegar a las escuelas con el apoyo muy importante de nuestro inspector que aceptó nuestro planteo de ir a las escuelas y bueno, eso nos dio un muy buen resultado y estamos muy contentos porque se han sumado muchos valores que hemos rescatado de las escuelas y la idea es esa de poder llegar a los jóvenes y que tengan la oportunidad para que se puedan expresar a través de la música y el canto. ¿Están preparando todo lo que va a ser la muestra final que se avecina para diciembre donde todos los músicos tienen sus muestras, sus presentaciones para pasar de grado y también recibir los diplomas? Sí, hace apenas una semana atrás tuvimos la visita de nuestro inspector Miguel de Cuader y bueno, estuvieron muy bien los gurises y esperemos que el día 8 den un buen examen y tengan todos excelentes notas como nos tienen acostumbrados. Antonio, feliz, contento con la gran expectativa que viene colmando la Orquesta Sinfónica Juvenil. Sí, nosotros estamos tratando de difundir mucho en las redes en todos lados y bueno, y también a la parte atendiendo a la parte individual de cantos también que sean bueno, tenemos varios valores nuevos y difundiendo y estamos muy contentos porque ya hemos llegado a través de las redes a diferentes lugares y nos han llamado de diferentes partes del país e incluso de otros países de Chile, Ecuador felicitando por el trabajo que estamos haciendo acá en Artigas. Bueno, la idea es seguir difundiendo eso para que la orquesta pueda crecer y no ser solo de pocos sino que llegue a más gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!